El santo y la palma se mecen con calma Sus ojos se visten de una cara azul Hermoso sombrío, el santo y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú El santo y la palma se mecen con calma Sus ojos se visten de una cara azul Hermoso sombrío, el santo y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, el dueño de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, el dueño de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Al golpe del alba la lleve ligera Qué lindo es el sol, que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su ser compañera, la dueña de su amor Al golpe del alba la lleve ligera Qué lindo es el sol, que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su ser compañera, la dueña de su amor El santo y la palma, el santo y la palma Se me hacen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío, el santo y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú